¿Qué es la petición? Hacer y recibir peticiones forma parte de nuestra vida cotidiana. Estamos constantemente intercambiando peticiones. Me llevas a casa, puedes acabar este informe para mañana, me puedes ayudar a interpretar esto. Pero, claro, una petición siempre lo que está poniendo en evidencia es una carencia, porque de la misma manera que cuando hacemos una pregunta la hacemos porque no conocemos la respuesta, también cuando hacemos una petición estamos aceptando que aquello que queremos conseguir no lo podemos obtener de la manera que queremos con nuestros propios medios. Resulta que estamos en una cultura en la que una de las creencias bastante arraigada es que tenemos que valernos por nosotros mismos. Claro, esta creencia llevada al límite lo que provoca es que hay personas que no quieren hacer peticiones, porque piensan que si hacen peticiones se están poniendo en evidencia delante de los demás y que los demás le van a juzgar por ello. Esto ocurre muchas veces, por ejemplo, en el campo empresarial, porque hay líderes que piensan que dentro de su rol no les está permitido pedir, porque si piden, precisamente ellos están al servicio del equipo y si ellos piden, van a perder su capacidad de liderazgo. Por otro lado, el pedir es un acto de libertad. De la misma manera que yo tengo libertad para pedir, la otra persona también tiene libertad para decir que no. Lo que ocurre es que hay personas que piensan que cuando les dicen que no a una petición suya les están rechazando y entonces no hacen peticiones por miedo al rechazo. Por parte de la persona que pide, también ocurre otra situación. De la persona que recibe la petición, también ocurre otra situación. Y es que a veces pensamos que la petición que nos están haciendo no es razonable. ¿Cómo se le ocurre, por ejemplo, pedirme el coche para pasar las vacaciones si yo no tengo mucha amistad con esta persona? ¿O cómo se le ocurre pedirme que venga su hija a mi casa a vivir tres meses porque va a hacer un curso aquí? Entonces nos enfadamos con esa persona porque también tenemos la creencia de que el hecho de decir que no a una petición nos pone en evidencia delante de los demás porque no estamos quedando bien con él. La petición es un acto de libertad. Y de la misma manera, porque si no sería una exigencia encubierta. Entonces, de la misma manera que tenemos libertad para hacer peticiones, también tenemos que otorgarnos la libertad de decir que no. Me gustaría en este momento dejaros dos preguntas en el aire. Una de ellas es, ¿hay alguna petición en este momento de mi vida que esté dejando de hacer? La segunda sería, ¿cuál es el coste de no hacer esa petición? La segunda sería, ¿cuál es el coste de no hacer esa petición? La segunda sería, ¿cuál es el coste de no hacer esa petición? La segunda sería, ¿cuál es el coste de no hacer esa petición? La segunda sería, ¿cuál es el coste de no hacer esa petición?